Yeah, es Enrique Martínez, con el Ari Jerezai, es el Chepe, con el Cubilocote, el S.G.A. Seguimos siendo el E.G.C. Aquí en el ruedo, caminando entre el peligro, las drogas y dinero. Estoy zafado de la chompa, la mente traigo torcida desde morro, señalado por todas esas vecinas Cuando andaba bien drogado, bien pinche loco en la esquina, con vatos que son la nieta y considero mi familia Puro vato, bien sencillo, que por ti pierde la vida, puro perro endemoniado, de la mente bien suicida Que en corto se hermanan las riñas, pero aquí puro padela, pero sin meter reversa Porque aquí files guerreros representan la bandera, puro México querido, perros hasta que me muera Dale y prende el pinche leño y ya armemos la borrachera, píntese las suculentas Pa despertar de aldeberas y seguirle con el tema, bien locote y bien prendido, me la rifo bien de aquellas Hasta acabar bien cuidote porque aquí somos la verga, no bajamos del avión, los pinches días de la SEMA Me despido y nos guachamos, aquí les dejo este tema Traigo estilo propio marcando la diferencia, usted contra nosotros pendejo no es competencia Son las vivencias las cuales no respaldan, aquí en terreno te pegan un par de balas Y aquí no te escapas bien aliados con el diablo, aguanta la verga como gallo contra gallo Yo se de lo que hablo pero de eso usted no sabe, si no es con el fierro le pegamos eso madre A real la brava yo les armo un desmadre, ya se la sabe conmigo el culo se le abre Seguir sonando perro pa mi esta bien padre, me dicen el enrique pa que chinguen a su madre Subanse a las rutas a la nave pa que baile, me muevan el culo y a la brava me la mame Ya la brava me la mame, caiga al terreno pa que vean como esta el baile Seguimos siendo LGC, aquí en el ruedo, caminando entre el peligro, las drogas y el dinero No son competencia, el chile no se meta, no valen verga, hijos de perra Aquí la conecta, esta de estos lados, con el pinche López, bien marihuanos Bien alojados, bien emborrachados, haciendo dinero, con el ariperros Va para el güero, que tranza culero, sacale ese fierro, a estos pendejos Va a ver como corren como niña los culeros, esos culeros saben que tranza Con el cubi lo que interno explica mi raza, saca marihuana, saca la canala Púchate y pasa, el cubi no se raja, ándale mami, báilame en tanga Quiero ver como me mueves esas nalgas, bien alojada y bien enfiestada Saca la caguama, ando en la empiedrada, ando en malas mañas Nomás pa' que vean, y para que sepan, yo soy el cubi, hijos de perra Nos velan la verga Sigo en las andadas, vale verga la tira, vendido en la mía, la música me inspira Me caen mamacitas, me gustan culoncitas, ya cha cha parrita, o que este altita Que se venga la güerita, pa' ponerla en cuadro, la meto pa'l cuarto, le caigo pa'l barrio Todo empiestado, pasas por la empedrada, seguro sale sin nada Tenemos la voz que el puto barrio comanda, cargamos las balas pa'l puto que aquí la caga Andamos en desmadre, de aquí nadie nos para, le caigo hasta su cuadra Mi nombre esta quemado con toda tu plebada, saben que mi raza puto se muere en la raya Levanto mi emblema puto donde quiera que me paro LS, gasta perro, no cague el palo, seguimos en lo malo, loco aquí disfrutando de la vida en lo bueno Con toda la clica quemando el buen veneno Y a huevos, que se aprenda el puto cerro, ando amanecido con estos pinches perros haciéndolo caquero Seguimos siendo LS, aquí en el ruedo, caminando entre el peligro, las drogas y el dinero Seguimos siendo LS, aquí en el ruedo, caminando entre el peligro, las drogas y el dinero Viene a su madre, saludito, perro Confirme LS, gasta, traeme ese gasta, a huevo perro A huevo perro